Y desde Culiacán, Sinaloa, aparente, su compa Zadid Torres. Un corredito compuesto por mi compa Cristian con la ayuda de un servidor. Y saludos por mi compa Servando. Arránquese plebes. Voy a cantarle a Don Neto, un corrido con respeto. Santiago los caballeros, hogar de su nacimiento. Entre aquellas rancherías, donde el agua era solo un sueño. El padrino de la mafia, así lo reconocieron. Mucho respeto, pariente. Saludos por mi compa Chinito. Mis sueños eran muy grandes de formar aquel imperio. Ahí en los años ochenta cultivaba entre los cerros. Sin el apoyo de nadie, solo fue sobresaliendo. Ranchos, búfalo y cerritos, en mi corazón lo llevo. Muestro de Félix Gallardo fue el que le enseñó el camino. Los pasos siempre es un tío, le siguió a Amado Carrillo. Daros los costos en el cierro, Rafael compadre mío. La cárcel no come hombres, pues a mí no me ha comido. Puerto Vallarta, Jalisco, me tomaron por sorpresa. Les pago la deuda externa, le gritaba a aquella fiera. Cincuenta y siete millones, me los quitan de mi cuenta. Cuando aceptaron mi oferta, hoy me tienen tras la reja. Yo sé que no he sido un santo, pero le he dejado un legado. La tierra es pa' cultivar en serio y yo no la he despreciado. La salvación pa' los hombres, no pa' andar haciendo daño. Yo soy dos de estos señores, por si me hayan olvidado.